Tres de muchas frases creadas por el ingenio, la chispa inconfundible del gran cronista deportivo que dejó huella narrando los partidos de la trinca fresera por casi 35 años. Su nombre de pila, José Vázquez Aranda. Su nombre de batalla, el carero Vázquez. Mote que le puso Fernando Barba cuando ambos vendían ropa en el mercado viejo, el Aquiles Cerdán. Sus años de estudiante los pasó en el Colegio Amado Nervo y en la Academia Comercial Remington, en esta ciudad fresera. A los 24 años, allá por 1950, ingresó al Cuerpo de Locutores de XEBO y en 1951 llega a XCWE y le toca narrar los primeros partidos de la trinca fresera en la naciente Segunda División Profesional. Y vio muchas satisfacciones, pero también tristezas, como cuando perdió el Irapuato aquella final ante el Ciudad Madero en 1973. Y era costumbre las tardes de fútbol, primero en el Viejo Revolución y después en el Sergio León Chávez. Al lado de don Víctor Manuel el Rifeño, Ramón Chávez Díaz, el Brujo Martínez, Pascual Gutiérrez García, entre otros, ver al Calero Vázquez, micrófono en mano, haciendo gala de su muy particular estilo para narrar el fútbol. Una penosa enfermedad se lo llevó de este mundo, un 24 de febrero de 1985, dejando una huella en la afición fresera. ¡Suscríbete al canal!